Y de Sinaloa hasta Los Ángeles, California Unos botesones allá por las milpas Bailando y gozando sequita, sequita Ay, 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 toro viejo En esta pachanga ya se armó la bola Y abajo del árbol una cervezona Bailando sabroso esta cumbia zona Despacito, despacito, mira, mira Como, 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 como lo menea Y su ritmo sube, sube, baja, baja Como, 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 como la marea Despacito, despacito, mira, mira Como, 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 como lo menea Y su ritmo sube, sube, baja, baja Como, 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 como la marea Ay, 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 toro viejo Ay, 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 toro viejo Yo tengo el remedio pa'l mal de rodillas Unos botezones allá por la tilpa Bailando y gozando sequita, sequita Despacito, despacito, mira, mira Como, 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 como lo menea Y su ritmo sube, sube, baja, baja Como, 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 como la marea Despacito, despacito, mira, mira Como, 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 como lo menea Y su ritmo sube, sube, baja, baja Como, 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 como la marea Ay, 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 toro viejo Y a moverse todo el mundo, todo el mundo de fianza viejo y dice